de la ciudad de Bogotá. Tenemos más información en desarrollo, presten mucha atención porque las extorsiones nuevamente son un flagelo que afectan tanto a los comerciantes como a los conductores de buses a nivel nacional. Vea, por ejemplo, estamos iniciando la semana y ya se están reportando diferentes ataques armados, específicamente de un hombre de aproximadamente 35 años que resultó con heridas de proyectil de arma de fuego y a realizarle la evaluación correspondiente de parte de los cuerpos de socorro quienes atendieron esta emergencia, se constató que la persona ya no tenía signos vitales. Vamos a conocer todos los detalles y la actualización de este ataque armado directo presuntamente contra un piloto de buses de rutas hacia San Pedro Ayampuc, así que nos vamos a contactar con Alfredo Mendoza para tener todos los detalles, así que adelante Alfredo con el informe. Así es, gracias y muy buenos días amigos televidentes, compañeros de TN Todo Noticias, que gusto saludarles a esta hora de la mañana, tenemos una actualización informativa referente a un hecho armado que ocurre, hay mediaciones de la cuarta calle 14 avenida zona 2, justo en el extremo de buses de las unidades de transporte que van rumbo a San Pedro Ayampuc, en este lugar el conductor de una de las unidades de transporte ha perdido la vida, fue identificado como Jason Sosa Cortés de 26 años de edad, iba conduciendo este autobús que estaba estacionado en este lugar, identificado con las placas comerciales 149BQB, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que sin mediar palabra, pues se le acercan y en repetidas ocasiones, pues se dispara un arma de fuego hasta acabar con su vida. Personas que caminaban por este sitio, algunos compañeros, también comerciantes del sector, dan aviso a los cuerpos de socorro, en este caso al cuerpo de bomberos voluntarios, quienes de inmediato asisten a esta escena para lograr tratar de estabilizar a esta persona, lamentablemente ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes, Policía Nacional Civil acordona el área y ya se encuentra pues prácticamente finalizando la diligencia el Ministerio Público, lamentable esta situación, sin embargo se está recabando todo tipo de indicios para tratar de esclarecer quién o quiénes fueron los responsables de haber perpetrado este hecho armado, justo acá a un costado de la escena sobre el mercado de la parroquia, observamos algunas cámaras de videovigilancia que serán de vital importancia en la investigación para los peritos y fiscales del Ministerio Público y que puedan concretar quiénes fueron los responsables de haber perpetrado este hecho armado, que por supuesto enluta a otra familia guatemalteca, regularmente esta persona, estamos hablando de Jason, se en este lugar, en este estacionamiento para tratar la manera de buscar pasaje y así conducirse en esta ruta desde la zona 2, zona 6, hasta San Pedro y Ampuc, posteriormente regresaba hasta este lugar, era pues prácticamente su rutina la que realizaba en este sitio, cuando lamentablemente fue interceptado por sujetos desconocidos que sin mediar palabra le disparan en repetidas oportunidades, es parte de la actualización e información que tengo a esta hora de la mañana, su cuerpo será trasladado hacia la morgue del Inasif, los familiares pues ya se encuentran acá en este sitio, lamentando pues la pérdida de esta vida humana, la pérdida de Jason Osvaldo Sosa Cortés de 26 años de edad, es parte de la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo, regreso con ustedes a Estudios Centrales, sin embargo más adelante tenemos otra actualización respecto a este tema y otras coberturas que se vayan dando en torno a la jornada de este lunes, regreso al set principal, muy buenos días. Muy buenos días Alfredo Mendoza, lamentable el escenario de violencia que se vive esta vez en esa terminal de buses que conducen hacia San Pedro y Ampuc del Mercado La Parroquia, cabe mencionar que en este punto los familiares llegaron para poder reconocer al cuerpo de la víctima, él fue identificado como Jason Sosa Cortés de aproximadamente 26 años, es parte de la información y como se podía observar en las imágenes hay varios elementos tanto de la Policía Nacional Civil como los elementos del Ministerio Público que ya se encuentran en el punto para poder indagar un poco de cómo ocurrió este ataque armado, evidentemente es un lugar bastante concurrido por lo que los vecinos, varias personas que estaban pasando por el lugar indicaron ante nuestras cámaras que necesitan tener más seguridad de parte de los elementos de la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta el fenómeno de las extorsiones que como lo mencionábamos es un flagelo que perjudica a varios comerciantes y también a los pilotos conductores de buses que se movilizan diariamente por nuestro país, lamentablemente en este escenario se deja una persona fallecida y se trata de el conductor de esta unidad, al momento de que llegaron los cuerpos de socorro ya esta persona no contaba con signos vitales, es parte de la información que se realiza en horas de la mañana o que se transmite en horas de esta mañana, así que es parte de la información, como le repetimos la persona fue identificada como Gerson Osvaldo Sosa Cortés de 26 años, según lo que indicaban ya las autoridades del Ministerio Público, quienes de alguna manera pues asistieron en esta emergencia durante este ataque armado que se registró desde tempranas horas, es parte de la información que se mantiene en desarrollo y el periodista Alfredo Mendoza estaba informándonos acerca de lo que está ocurriendo en ese punto, específicamente en el punto donde se ubican varios buses que conducen hacia San Pedro Ayampuc del mercado La Parroquia, es parte de la información que se encuentra en desarrollo.